Parece que el verano nunca no llega No me va del cuarto, no me deja pensar ¿Cuánto hace que me fuiste? Que alguien me despierte Que alguien me rescate de mí Otra vez Ustedes sabrán como mujeres que tenés que demostrar que sos buena de entrada Ni siquiera te dan tiempo para que tengas un aprendizaje Entonces se hace muy difícil Y hay mucho ninguneo Y hay muchas trampitas que te hacen Por ejemplo, a mí lo que más me decían Para desalentar a los posibles clientes Es que yo era muy cara Que mis fotos eran carísimas Lo cual era falso de toda falsedad Porque cobraba lo que se cobraba en ese momento No es como ahora que un artista pone su precio en la foto comercial Hay precios más o menos estándares De modo que era una falsedad total Pero bueno, te tenés que ir imponiendo A fuerza de trabajo y de calidad Y de suerte Porque siempre está el factor suerte Que hay muchísima gente que tiene mucho talento Y de golpe no tiene suerte Pero en todos los órdenes de la vida No solo en la fotografía No solo en la fotografía Comencé a tomar fotografías en serio Después de un viaje a Europa Un viaje de estudios que hice en 1955 Al llegar a Alemania Compré unas cámaras fotográficas La primera que tuve mía personal Y al volver a la Argentina Me entusiasmó mucho la parte técnica El laboratorio Hacer copias Y hasta el día de hoy la sigo haciendo Porque es lo que Es el complemento Magnífico de la fotografía La toma por un lado Y hacer la copia por otro Y al poco tiempo Me asocié con Alicia D'Amico Que había sido mi compañera de estudios De bellas artes Y comenzamos a hacer fotografías Pero de carácter totalmente comercial El papá de Alicia El papá de Alicia tenía un negocio De fotografías en un barrio Cerca de colegiales Y ahí empezaban a pedir fotografías a domicilio De fiestas, comuniones, casamientos Y el papá se arriesgó Y nos envió a Alicia y a mí A hacer ese tipo de fotos Que nos gustó muchísimo Nos divertíamos Y además ganaba muchísimo dinero Lo cual era un compendio bastante interesante Y en 1960 Alicia y yo nos alquilamos un estudio En la ciudad Bien en el centro de Buenos Aires Y comenzamos a trabajar siempre en lo profesional Haciendo todo tipo de tomas Y incursionando bastante en el periodismo En ese momento no había escuelas No había talleres como hay ahora Y nos inscribimos en un club En el Fotoclub Buenos Aires A partir de ahí comenzamos la carrera Que se hace en los fotoclubes Empezar desde la clase iniciados La categoría más baja Y por puntaje Por los premios que se van ganando Se va ascendiendo hasta la primera de lujo Y bueno, y eso hicimos En dos o tres años Llegamos a primera Ganamos muchos premios Nosotros, nosotras pusimos énfasis Y todo el objetivo estaba en mostrar a la gente Cómo era nuestra gente Cómo era, cómo trabajaba en las calles, en los bares Cómo se divertía, cómo era la noche de Buenos Aires Y bueno, hicimos lo que ahora se llama Una edición muy especial Programamos un libro como de 150, 200 páginas Y empezamos a itinerar por las editoriales Para ver si alguna editorial lo quería hacer Hasta que llegamos a una muy buena La mejor en ese momento Que era sudamericana Que se entusiasmaron mucho La idea de hacer el libro Pero primaba el concepto De que era más importante De mostrar las fotos Quién era el escritor que escribía Sobre las fotos Dijeron que podían hacerlo Siempre y cuando pusiéramos a un escritor importante Sí, como quién, por ejemplo Bueno, Cortázar Y bueno, en ese momento Cortázar Que vivía en París Y que estaba en la cresta de la ola Porque había salido recién Su novela Rayuela Y era boom Bueno, dijimos que sí, como, ¿no? Encantada Entonces que iban a mandar la maqueta Que era una maqueta como se trabajaba entonces Con las fotografías originales a tamaño Y bueno, toda una obra ya Faltaba la impresión, nada más Y dijeron que la mandaban ellos por correo Y ahí fue cuando dijimos que no Que la llevábamos nosotras personalmente Y así fue como viajamos a París Y lo vimos a Julio Cortázar Que miró la maqueta Y bueno, se quedó muy, muy entusiasmado Muy motivado Y dijo que sí, que lo iba a hacer Y entonces ahí brindamos Muy contentas Y la misma imprenta En la misma editorial Se comunicó con la imprenta Y fuimos a Suiza Donde se imprimió el libro Hablamos con los técnicos Dimos todas las indicaciones que queríamos Y se hizo Ese fue el primer trabajo Donde se hizo Hicimos una nómina De escritores Veinte, veinticinco escritores Que queríamos Que nos gustaban Que admirábamos su obra Y que nos parecían Todos excelentes Y empezamos En esa época no había mail Ni siquiera se hablaba por teléfono Europa Escribimos a toda esta gente Conseguimos sus direcciones Y les escribimos Le enviamos la nómina De todos los escritores Que iban a acompañarlos Y poco a poco Empezaron a contestarnos Y a decir que sí Todos Menos tres mujeres argentinas Todos dijeron que sí Cuando terminamos el libro A cada escritor Además le habíamos pedido Un autorretrato literario Y todos lo cumplieron Hicieron su autorretrato Y empezó otra vez La odisea De encontrar el editor Por suerte en ese momento Había una Una editorial Que se llamaba Crisis Que sacaba una revista cultural Muy buena Muy leída Que era muy política Pero con una Base cultural Seria Importante Y entonces Hicimos una especie De sociedad Con el dueño No cobramos La producción De todo ese trabajo Y ellos Publicaron el libro Pero en un formato Que además Nos gustó muchísimo Porque era como Una revista Digamos Las fotos No estaban Maravillosamente Bien impresas Como después La imprimí En una segunda edición Pero Conservaban Toda la La fuerza El carácter Entonces Era una publicación Muy interesante Muy buena Muy nueva Muy moderna Y Salió En 1973 Se vendía Como hoy Se venden Los suplementos Y se hicieron Veinticinco mil Ejemplares Lo cual fue Realmente Una maravilla Un boom ¿No? No cobramos Un peso Pero igual Estábamos contentísimas Lo humanario Fue antes Fue también Un trabajo profesional Que nos encomendó La Secretaría de Salud En los hospicios De salud mental Era una presentación Ante la presidencia De la nación Para Demostrar En el estado De abandono Que estaban Los enfermos mentales Pero El director Del instituto En ese momento El doctor Páquez Larraia No quería hacer Una cosa Sensacionalista Sino mostrar El dolor De esa gente Por el abandono Un libro Que hicimos Porque Nos incitó A publicarlo Julio Cortázar Que escribió El texto Especialmente Para esas fotos Porque No era el momento En esa época Nadie Iba A comprar Un libro Sobre enfermos mentales Ni acá Ni en ningún lado ¿No? Porque acá Se soslayó Totalmente Entre Cortázar Que era Palabra prohibida Y el tema Los libreros No lo quisieron Ni poner en la vidriera En fin Todas esas Artilugios Que hace la gente Cuando empieza A tener miedo Por la situación Política general ¿No? Ya en 1973 Vino a Buenos Aires María Cristina Oribe Plantó Cuartel general En mi estudio Y la azotea Fue un poco Surgió Por estos problemas Porque Teníamos El libro humanario Ahí En maqueta Que Nadie Lo quería hacer Lo veían Y se asustaban Y entonces Cristina Oribe Me dice Bueno Pero no es tan No es tan Caro Hacer eso ¿Qué querés hacer? Y le digo Bueno Yo quiero hacerle Un editorial Le expliqué El proyecto Y se entusiasmó Mucho Entonces Nos asociamos Las dos Y creamos La azotea La azotea Se llama así Porque La finca De café Que ella tiene Porque ella es de Guatemala Se llama la azotea Y justo en esos Momentos Cumplía 100 años De vida Y yo En chiste Le dije Vamos a ponerle El mismo nombre La azotea Si cumplimos 100 años De editorial fotográfica Los primeros libros Que hicimos Fueron De Anne-Marie Heinrich Y De Grete Starr Que nadie Sabía quién era Todo el mundo Creía Que ambas Estaban muertas Por ejemplo El de Anne-Marie Se subtituló El mundo Del espectáculo Eran todas Fotos Del ambiente Del cine Del show De los años Que ya comenzó De los años 30, 40, 50 Y después El de Grete Grete Starr Yo preferí Por la línea De nuestra editorial Hacer los trabajos Que la Unían a ella A nuestro país Porque ella A pesar de que Nació en Alemania Y que Obviamente No negaba Su nacimiento Siempre me decía Que quería figurar Como fotógrafa argentina Porque acá Ella A pesar de que Ya vino como fotógrafa Acá Se decidió Hacer fotógrafa Entonces Ese libro Eran solo Retratos De ella Bueno Cuando murió Perón Apenas Oí por la radio Que había muerto Fuimos Como se acostumbra En la Argentina A la Plaza de Mayo Y en ese momento En 1974 Yo trabajaba Mucho en periodismo Entonces Fui Con Digamos Con una motivación Totalmente Profesional Para Tomar fotos Del momento A ver Que pasaba Pero cuando Llegué a la Plaza Me encontré Con que Lo que pasaba Era Groso Porque La gente No estaba solo Para Enterarse Saber Que iba a pasar Donde se iban a hacer Las Ezequias Etcétera Sino que La gente Estaba Totalmente Compungida Y triste Y llorando Como Si realmente Se hubiese muerto Alguien de la familia Entonces Me impresionó mucho Y Yo misma Comencé a tomar fotos Desde otro lugar ¿No? Fue una idea Que Que le propuse Al entonces Y actual Director Kivestaj De utilizar Un pasillo Que había Un pasaje Subterráneo Que unía La calle Corrientes Con la calle Sarmiento Que era Como Un túnel Horrible Y Yo lo veía Con ojos De futuro Y le decía A Kivestaj Que eso Bien iluminado Y con buenas fotos Y cuidado Todo lo que debe ser Podría ser La primera Y una excelente Galería De fotografía Antes Se presentaban Las fotos Con chinches Cuatro chinches Un Durex Había que presentar Las fotos Como obras No como papeles Y con buenos marcos Y con títulos Y con un catálogo Que le quedara Después como antecedente Y que inclusive Fuera Siendo algo didáctico Para el público Que supiera Quién era ese fotógrafo Y qué quería decirnos Con sus fotos Prólogos breves Pero muy concisos No para lucir Lo que uno sabe Sino para que la gente Entienda De qué se trata O mar Beijando areia O céu De toda la serie Que tengo De Neruda Que son Cientos de fotos Cada una Es Un buen recuerdo Porque están todas tomadas En la mayor intimidad Como si fuera Casi una filmación Secreta Como si uno hubiese estado Con él Filmándolo En todo momento Por suerte Siempre trabajé Con la Leica Que es muy silenciosa Y que prácticamente No se ve Y con lentes naturales Lente normal O gran angular Difícilmente teleobjetivo Entonces Se hace Como que El personaje Te mira Y te ve la cámara Como si fuera Parte de tu cuerpo Directamente No siente Que Que lo está Fotografiando Y por eso Las fotos de Neruda Son tan Tan Naturales ¿No? Parece realmente Vivo Hace poco Vino un amigo Que había estado En Isla Negra En la casa Y me decía Que estaba Impresionado Porque le parecía Que veía Una película Porque veía Los escenarios Vacíos Desnudos Y se acordaba De mis fotos Y se le aparecía Neruda Y lo veía Sentado Y me pareció Muy gracioso Interesante Toda esa reflexión Sereno Sereno Cai, caí Sereno Deixa cair Sereno Da madrugada No dejó No dejó Meu bem Dormir Minha vida É un barquinho Dos teos Dos teos Olhos Azuis Testiario Comenzó En Nueva York Que iba Paseando Como siempre Con la cámara Y a donde miraba Veía animales Dibujos Esculturas Por la calle Parecía una obsesión Donde miraba Veía animales Entonces comencé A sacar fotos Y después Las amplié Grandes 50 por 60 Y un día Vino una amiga Mía Pintora Nuzhi Mustansky Se llama Y dice Ay ¿Por qué no No me dejás Que las intervengan? Le dije Sí Hace lo que quieras Y se llevó Unas cuantas Se hizo Unos dibujos Arriba de las fotos Y las expusimos Las expusimos Firmadas Por las dos Por supuesto Y después Yo seguí Por mi cuenta Con la serie También Pintando Con la maestría De ella Por supuesto Pero sí Con Con mi alegría Siempre haciendo Fotos de ciudades Y algunas Como más lineal Quizás Con menos gente Como me gustó Siempre Un poco más Más lineal Más de arquitectura Y también Muchas intervenidas Me da ganas De Pero no hacer Intervención Tipo pintura Sino Más bien Tipo gráfica Que haya Con un marcador Darle un color Pero Como un efecto Un efecto gráfico En lugar de usar Fotocolor Tomar la foto En blanco y negro Y yo misma Hacer trazos De colores Pero este Digamos Es un momento No creo Que siga haciendo eso Mi deseo más grande En estos momentos Es tener tiempo Para ver Muchas exposiciones Poder viajar Ir a A París Y a Nueva York Que son mis centros A ver Fotografía Nueva Y clásica Ese es Mi mayor deseo Después Poder Seguir comprando Libros Engrosar Mi biblioteca Y tomar fotos En estos momentos Lo único Que me inspira Es una gatita Que tengo Que se llama Glinka Y que es una maravilla Nada más Que se llama ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.